onda gente bienvenidos a mi canal nuevamente que es bro flower onda tipo nada grabando pues un montón que no grababa tipo onda grabas y corte la lluvia miren el día lluvioso mis perros en mi casa lluvia onda tipo así onda tengo olvidando un whatsapp onda yo tenía un grupo que puse cumbia amistad o algo así amistad cumbia y no sé qué más pero onda tipo onda acabo de poner amistad lgbt o lgtb onda si los piden está recaliente porque son todo machito acá onda puse así onda les voy a mostrar mis estados miren bueno el de una cleta recheta una así voy a comprar en algún momento la versión de internet miren miren mis estados tipo lo que marqué en ese estado onda onda me siento raro porque me deja siempre me chumear los estados las cosas onda me va a sacar cagando pero bueno qué se lo hace onda onda vieron cuando te sentí así te sentí justo en el momento de salir del clóset onda bueno me sentí así salí sin avisar y todavía no le dije nada a nadie pero onda tipo me siento feliz siendo no sé si lgbt pero siendo bisexual me siento me siento con onda y una onda para arriba para arriba porque yo siempre soy así onda tipo eso bueno le vamos a mostrar las plantas en mi casa miren si yo hago así en mi casa llueve porque son plantas obvio cae agua nada ahora en un rato voy a subir un vídeo caminando y volviendo por las calles con un compa que me va a venir a visitar que tengo que ir a averiguar unos cursos a solano así que nada gente síganme suscríbanse al canal para más vídeos de yo haciendo boludeces explicando cosas nuevamente si comentan cinco veces o que quiera comentar abajo por lo menos cinco comentarios 5 like 20 dislike y nada que lo compartan no importa y si hacen todo eso mañana o pasado estaré subiendo un vídeo de cómo salir del clóset cómo hablar con tus padres cosa que nunca hice y cosas que por ahí si llego a hacer lo voy a comentar el vídeo para que la gente se anime un poco a demostrar lo que son y en realidad como tienen que hablar con las cosas porque si en realidad somos hombrecitos o nacimos hombrecitos pero en realidad somos otra cosa tenemos que tener los huevos para mostrar al mundo y decirles somos esto y esta es mi carta gracias soy quebró flower síganme